Vámonos volviendo a los bolsín Vámonos los pibes loco Descanso para recordarles Ahora se calcina las patas No, ni tanto Descanso la media de un pe Si de pronto dale que te tirase la mano Vámonos 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 Bananero la concha de tu madre hijo de puta Sin cabo malparido Juliao Vámonos 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 Gracias.